¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de la web ReparaTunismo. El presente vídeo está dedicado al tema del nivelado de la lavadora. Como veis, esta lavadora tiene bastante oscilación lateral. La misma la moví al realizar una reforma en la cocina, perdón, en la coladuría. Y las patas aparentemente no quedaron niveladas adecuadamente. La lavadora oscila muchísimo, según funciona, como podéis ver. El tambor ya tiene esta vez ajustado, ya oscila. Pero bueno, esta afilación tan exagerada que tiene... Anteriormente era mucho menor. Voy a proceder a nivelar la misma para que veáis cómo se hace y cómo intentar corregir esta oscilación excesiva. Ya digo que es un tema que muchas veces no se puede llegar a corregir, ya que es desgaste de la lavadora. Pero bueno, para que veáis cómo se puede hacer con un nivel y cómo quedaría la lavadora funcionando un poco mejor. Vamos a la idea. Para el nivelado de la lavadora, lo primero que he hecho ha sido sacar el mueble que tenía en el lateral, la secadora que tenía encima, y vamos a proceder con el nivel a comprobar en qué estado se encuentra. He colocado el nivel en la parte frontal y, inicialmente, podemos ver que la máquina está ligeramente desnivelada. Si movemos un poquito el nivel, vemos cómo la burbuja oscila. Por lo tanto, inicialmente, del lado derecho, tocaría elevar la misma un poco más. Vamos a ver la parte posterior y el mismo caso. Inicialmente, del lado derecho, tenemos que elevar ligeramente más la máquina para que la burbuja se centre ese milímetro que le falta y quede completamente nivelada. Vamos a ver la nivelación lateral. Esto es la perspectiva. Vemos el lateral y vemos que la máquina está más elevada de la parte frontal que de la parte posterior, cosa que os dije que era correcto, que la máquina funcionaba mejor así, en lugar de completamente nivelada. ¿Cómo sería esto? Si levantamos el nivel. Lo suyo es que la máquina esté ligeramente más elevada de la parte frontal, para que esta inclinación tienda a que el tambor, según va girando a la máquina, vaya hacia la parte posterior. Es decir, aumente en separación en la goma frontal de la máquina. Esta separación que ya tiene, o esta elevación que le di en las patas, todavía voy a elevársela un poco más y vamos a probar a ver qué tal funciona la misma. Y lo dicho, la inclinación lateral voy a corregérsela, voy a elevar ligeramente la pata del lado derecho, para que esta inclinación, la del frontal de la máquina, se corrija y quede completamente nivelada, ya que ahora inicialmente estaría ligeramente caída. Procedo a nivelar la misma y volvemos a ver cómo quedaría. He ajustado las patas de la parte posterior, en concreto, la pata situada junto a la pared, que era el problema, elevando ligeramente la misma, y con eso he conseguido que la parte posterior de la máquina esté, como vemos, completamente nivelada. Voy ahora a proceder a ajustar la parte frontal, tal como comentaba. Como vemos, la parte frontal está ligeramente más elevada que la parte posterior. Ahí estaría nivel, por lo tanto, la parte frontal, tal como os digo, está más elevada. Voy a elevarla todavía un poco más, unos grados, a fin de conseguir que el tambor se desplace hacia la parte posterior, en el momento que funciona. Ajustaré las patas delanteras y nivelaré la misma. Para ajustar las patas delanteras, situaremos la goma sobre la que descansa la máquina, soltaremos la tuerca que fija la pata, tanto de una como de la otra pata. Y una vez, estando suelta dicha tuerca, podemos proceder a elevar todavía un poco más la máquina. Levantamos la misma, soltamos un poco la pata, elevaremos su tornilla de fijación, y ahora nivelaré la otra pata. Tal como he hecho con aquella. Soltamos unas vueltas, y procedemos a comprobar que la máquina quede completamente nivelada. Por lo tanto, si una de las dos ha subido más que la otra, la nivelaremos. Inicialmente, vamos a comprobar, elevando y elevando del otro lado. Aparentemente, está un poco más alta del lado derecho que no del izquierdo. Por lo tanto, hay dos opciones, o elevar más la pata izquierda, o bajar la derecha. Pues nada, encoger un poquito la derecha, y volvemos a probar. Aún sigue estando ligeramente desnivelada. Voy a ir haciendo combinaciones y pruebas con las patas hasta conseguir tenerla completamente nivelada. Ahora vemos cómo quedaría. Una vez ya niveladas las patas frontales, como vemos, está correctamente nivelado el frontal. Comprobamos la parte posterior. Igualmente, está nivelado. Comprobaremos el lateral, que como veis, tenemos más elevado el frontal de la máquina, que no la parte posterior. Comprobamos también aquí. Igualmente, ya solamente faltaría fijar las tuercas de las patas delanteras. ya tenemos una fija, fijaremos la otra, y nuestro ajuste habrá quedado terminado. pues ahora ya con esto vamos a comprobar que está todo bien. correcto. Correcto. Pues nada, ponemos en marcha la máquina y a ver qué tal reacciona. Una vez comprobada la máquina, la misma sigue teniendo una ligera oxidación, pero es inferior a la oxidación que tenía antes de ajustar las patas y darle la inclinación al tambor elevando la parte frontal de la máquina. Pues nada, solucionar completamente la oscilación no es posible solucionarla, pero siempre podemos ajustar la máquina para que esta oscilación sea mínima y afecte lo mínimo al funcionamiento. lo que siempre os digo, un saludo y que sigáis visitando la página web de los vídeos para todo.